Bendición de la naturaleza, es tabasco, color y belleza, agua fresca, manantial, riqueza y abundante amor. Bendición de la naturaleza, es tabasco, color y belleza, agua fresca, manantial, riqueza y abundante amor. Siembra, 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 esta tierra buena. Salva, 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 la flora y la fauna. Amala, cuídala, siéntela, siempre en nuestra casa ama, cuídala tierra. Amala, cuídala, siéntela, siempre en nuestra casa ama, cuídala tierra. Cuídalo, cuídalo, siéntelo, siempre nuestro pueblo, ama, cuida la tierra. Bendición de la naturaleza, es Tabasco, color y belleza, agua fresca, panantia, riqueza y abundante amor. Siembra, 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 salva, 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 salva la tierra. ¡Gracias!